¡Adiós! 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 Hermanos y hermanas, amén. ¡Adiós! Ya uno ya no puede correr un poquito que se cansa, ¿verdad? ¡Amén! ¿Cuántos les regalan palmas a Dios, amén? ¡Aleluya! Es una bendición, hermanos, poder estar aquí alabando y bendiciendo luz en nombre de Señor, que bendiga a nuestro hermano Pastor Carlos Rivas, con su agrupación Malaquías 3.6, procedente de Flores, amén, Aleluya, amén, es un privilegio grande, amados hermanos, ellos llegaron a Escuintla y Descuintla, se regresaron para la nueva y de la nueva vinieron acá, a este lugar llamado de Jabalé, amén, bendito es el nombre del Señor, a los hermanos les gusta pasear, amén, es una bendición grande, hermanos, ya estaban un poco ahí enojaditos, pero usted sabe que la gente con una Coca-Cola se contenta, amén, bien fría, Aleluya, bueno, y queremos agradecer de parte de Carlos de la Cruz y su esposa Bianca Chos, amén, ellos están muy alegres, amados hermanos, dándole gracias a Dios por este, por este humilde hogar que Dios les ha regalado, amados hermanos, donde para el hombre ya no había propósito, verdad, donde para el hombre muchas veces dicen, ese bolo, ese mujeriego, verdad, no sirve para nada, pero Dios tiene un propósito, amén, recordémonos que la palabra de Dios dice, de lo más vil y despreciado del mundo, él va a levantar para avergonzar a los sabios, amén, y mi hermano, pues, yo también estoy muy contento, Porque nosotros antes Aquí la gente nos conocía Como hacíamos Unas grandes discotecas Poníamos bailes Cerveza regalada Amén Y cuando entró Cristo en nuestro corazón Las cosas Comenzaron a cambiar Amén Me dicen unos amigos Ya no sos borracho Ya no, para la honra y gloria de Dios Amén Tu familia ya no toma Ya no alaba a mi Cristo de poder Amén, aleluya Hemos visto la mano de Dios Amados hermanos Amén Dios bendiga a mi padre Ahí está Amén Mi mamá por ahí está también Nos gozamos hermanos Porque somos gente que nos gusta trabajar En lo espiritual Y también en lo material Amén A nosotros nos han enseñado Que el esfuerzo Que tienes una meta Que alcanzar Tienes que doblar tu rodilla Y tienes que también Limpiar tu frente De sudor Amén Para lograr alcanzar Tus metas Amén Y Dios Ahí está en tu propósito Amén Y la gente dice Pues antes había fiestas mundanas Claro antes Ahora los invitamos Para esa actividad Y ellos están muy alegres Amados hermanos Mi hermano tiene un gran testimonio Que Dios un día Se lo va a permitir Dar ¿Verdad? Yo le digo Yo te hago una transmisión Te hago una llamada A través del sonido Y él dice Estoy trabajando Amén Gloria a Dios Pero él está muy alegre Amén Hace tiempo Se agendó Su actividad Amados hermanos Y es una bendición Tan grande Amén ¿Verdad? La gente pues También está muy alegre ¿Verdad? Ustedes están alegres ¿Verdad? Amén Aleluya Tal vez aquí hay algunos De que nos acompañaban Antes de una disco ¿Verdad? Pero hoy aquí está Gozándose en la presencia De Dios Amén Dios bendiga A nuestra hermana Olga Raquel Nos la miro Amén Aleluya Aleluya Bendito es el nombre Señor Es una hermana Que también La hemos invitado En varias actividades Amén Y nos vamos A seguir gozando Amados hermanos Pues animo también A todos Cada uno Por nombre Le doy gracias También a las iglesias Que nos están acuerfando Amén La iglesia Jesucristo vive Amén De Cantón Filipina Y también de aquí El centro El príncipe de paz Le pueden dar palmas A Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Y también las familias Que invitamos Amados hermanos Es un privilegio Grande Amén Que ellos estén Con nosotros Hay una iglesia Que nos hizo presente Dios conoce Por qué Amén Gloria a Dios Así que nos vamos A seguir gozando Amados hermanos Y vamos a Invitar ahí El que está grabando Que salude allá Cuantos van a enviar Un saludo Para allá Donde se encuentra El dueño De este humilde hogar Amén Para Carlos de la Cruz Y Bianca Chosa Amén Aleluya Bendito es el nombre Señor Aleluya Y Hay mucho que agradecerle A Dios Amén Gloria a Dios Estamos muy felices Y esperamos seguir Haciendo actividades Para la honra Y gloria de Dios Amén Gracias a Dios Hermano Mi hermano Trabaja también Allá En una iglesia Muy grande También Amén Tiene un cargo Donde está también Predicando La palabra Hora de Dios Amén Está encargado De un grupo De hermanos Que hacen cultos En los hogares Amén Antes Dice él Que Tengo que ir A predicar A la ceiba Dice Amén Ahí al centro Me tengo que parar Con mi bocina Para que la gente Vea cuánto Dios puede cambiar Al hombre Amén Si Y ahora Pues algunos Lo tildan Por lo que fue El pasado Y pasado Es pasado Amén Presente Es presente Y futuro Es futuro Amén Gloria a Dios Estamos también En un campo En el cantón El Amatío Ahí Dios Nos tiene Administrando un campo Del príncipe de paz Amén Empezamos Amados hermanos Aleluya Dios nos ha escogido Y le damos gracias a Dios Porque él siempre tiene Su misericordia Por nosotros Amén Y hay propósito De Dios Amados hermanos Miren No deje a su hijo Tráigalo Llévelo Al culto A ver Va a salir cantante Músico Amén Aleluya Predicador Evangelista Amén Va a reprender Los demonios Hay propósitos Amados hermanos Amén Pero muchas veces Nosotros enterramos El talento Que Cristo nos ha dado Amén Así que agradezco Mucho Por nuestra participación Amén También a las cocineras Amén A los hermanos Que nos han ayudado Los bendecimos De una manera Muy especial Amén Y estamos comprometidos Con ellos también Cuando ellos Hagan nuestra actividad Nosotros también Los vamos a ayudar Amén Así que este Estas son mis palabras De parte de Carlos de la Cruz Y de Alcachos Amados hermanos Para la honra Y gloria de Dios Y regalemosle palmas Saludos Y el tiempo Es de nuestro hermano Amén Palabras de agradecimiento Nuestro hermano Richard Pastor Richard Amén Pastor Richard Fíjese Fíjese Con nuestra hermana Cata Antes Amén Tremendamente Los tenía Satanás Atados Gloria a Dios Pero la honra Y la gloria Es para aquel Que toda la merece Amén Gloria a Dios Aleluya Si son para Dios